Estamos con Gonzalo Rocha de la quinta división de Defensa y Justicia, una vez que finalizaron todas las categorías. Fue un partido disputado con mucha pierna fuerte, al final hubo una disputa ahí en el vestuario. Sí, hubo un inconveniente por una jugada que hubo en el partido, y bueno, hubo incidentes. La jugada del gol, ellos se quejaban de que ustedes no le habían devuelto la pelota y que a partir de ahí convirtieron en el gol del empate. Fue una jugada como que se devolvió, en el primer tiempo ellos no hicieron lo mismo y casi la pelota termina en gol también. Y bueno, nosotros tuvimos esa picardía y pudimos. Hay que decir que ellos no lo lograron hacer, pero si convertieron en el gol ese, hubieran estado en la misma situación, ¿no? Sí, es verdad, pasaría lo mismo. A eso llevo todo el problema. Ojalá que no los informen los árbitros y que haya muy poquitas suspensiones, porque fue un partido bastante grande. Sí, la verdad que sí, fue un tremendo lo que pasó en el vestuario. Así que, bueno, volviendo al partido, propiamente dicho, hablando del futbolístico, más allá de los incidentes, ¿cómo viste el partido? Ustedes iban perdiendo, lo remontaron dos veces y lograron el empate a poco del final. La verdad fue un partido peleado, donde hicimos un buen primer tiempo, nos costó llegar, y en el segundo se nos abrió el arco. Sí. Nos hicieron el primer gol y salimos a buscarlo. Bueno, gracias a Dios y a Dios. Después tuvieron alguna llegada para llegar al tercer gol, no se dio, pero el empate es rescatable. Sí, es bueno, no es fabuloso, ¿no? Sí. Aunque sea un punto, sí. Bueno, la próxima contra Belgrano de Córdoba, acá de vuelta, ¿cómo lo ves? Y va a ser un partido complicado. Ellos tienen muy buena categoría, jugamos varios partidos con ellos, la verdad fue un partido muy duro. Espero que, bueno, jugamos llevando a otro punto. Así que, bueno, muchos éxitos y ojalá que se dé el resultado contra Belgrano. Gracias. Hasta ahí estuvo la palabra de Gonzalo Rocha de la quinta división de Defensa y Justicia.